Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que le depara el universo a Sagitario en la salud, en la prosperidad y en el amor. Para ti Sagitario en la salud, te dice el universo, debes de empezar a cuidar tu integridad física, mental y espiritual. Trata de mantenerte fuerte, pero también de ser una persona astuta, vigilante, que está al pendiente de todos y cada uno de los movimientos que hay alrededor de ti. Saca de ti esa angustia, esa tristeza, esa melancolía, ese miedo, para que puedas empezar a trascender. Es muy importante que todos los días te pongas la armadura de Dios. Si tú tienes una Biblia en Efesios 6.10, ahí viene cómo ponerse esa armadura, esa protección divina que te ayudará a sentirte más pleno, más plena, más seguro y segura de lo que estás haciendo y de los lugares en donde estás transitando. Vienen cambios importantes, viene una sanación espiritual, así que déjate llevar por el terreno espiritual y también por todos tus maestros ascendidos a los cuales tú en algún momento les has hablado. En el aspecto de la prosperidad, te dice el universo, has sido una persona muy entregada, muy dadivosa, que ha ayudado. Y de la misma manera como has ayudado ahora, te ayudan a ti. Vienen cambios importantes económicos para bien, así que aprende a administrar tu tiempo. Aprende a administrar tu economía y aprende a administrar todo lo que está llegando a tus manos. Te recomiendo que para este año ya no adquieras deudas, compromisos, porque se ve una situación un poco complicada en general. No tanto para ti, pero lo que tú tienes va a ser algo seguro, que no lo puedes estar destinado a estar pagando o estarlo otorgando a otras personas. Así que es una semana en la cual empezarás a ver grandes frutos en la cuestión económica. Si trabajas para alguna empresa, te estará llegando la ayuda, algún dinero extra. O bien si tienes un negocio, empezarás a tener nuevos clientes, nuevas aperturas para poder llevar a cabo tu negocio de la mejor manera. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una gran semana en donde ustedes pueden tocar puertas y se les abrirán. En la cuestión del amor, te dice el universo, ten mucho cuidado en esta nueva relación en la cual acabas de iniciar. Porque la persona con la que estás no se muestra un tanto honesto, honesta. Hay algo que no te está gustando. Yo creo que es importante que te des un poco más de tiempo, que conozcas a la persona, que tomes decisiones importantes, pero una vez que hayas conocido a la persona con la que te encuentras. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que no hagas caso de las críticas, de los chismes. Es principalmente de un hombre que es un hombre traicionero. Tú ya sabes quién es, así que ten mucho cuidado que no permitas que intervenga en tu matrimonio, ni como consejero, ni como amigo o de igual manera, pues ten cuidado con tu pareja de alguna situación de infidelidad. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no es momento de confiar en nadie, no es momento de iniciar una nueva relación. Te hace falta madurar, te hace falta entender, te hace falta darte cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, y realmente saber qué tipo de persona es la que quieres para que te acompañe en tu vida, como una pareja, como un novio, una novia o como una relación de matrimonio. Así que hay que trabajar mucho en tu seguridad, en lo que realmente deseas y necesitas en tu entorno físico, mental y espiritual. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Tu día de éxito y de prosperidad es el día viernes. Tu color de la semana es el amarillo y el negro para que te ayuden con esta protección. Y el número de la suerte es el 766. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.